¡Suscríbete al canal! ¿Fix? No creo que estos cerdos le dieran siquiera la oportunidad de luchar. ¿Quieres decir los hermanos Morton? No, me refiero a Lamy Johnson. Seguramente Fix ni siquiera llegó a pisar esta maldita isla. ¿Entonces qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es sacarnos de aquí. Parece que si sigo por aquí, llegaré a los sótanos de debajo del palacete. Cuando estuve ahí, abrí una trampilla que lleva hasta el invernadero. Bien, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lamb! ¡Es usted! ¡Profesor Morton! ¡Cómo me alegro de oír su voz! Bueno, bueno. ¿Ha recibido los documentos? Sí, y quiero darle las gracias. Parece que el trabajo de su hermano ha avanzado mucho. Sus notas son muy claras. Es como estar leyendo un curso de medicina para estudiantes de primero. Sin embargo, sigo convencido de que me podría haber enviado el contenido de la traducción de las tablas hace mucho tiempo. No estará poniendo a prueba mi paciencia, ¿verdad? Ya está bien. Habla usted como Alan. No tiene ni idea de lo que ocurre aquí. Si creo lo que dicen las notas de su gemelo, esto es casi el infierno, ¿no? Le envié a dos de mis mejores agentes. Dos agentes no es suficiente. Necesitamos todo el ejército. ¿El ejército? ¡El ejército! Tranquilice ese hombre. Hasta ahora se las ha arreglado muy bien sin mi ayuda. ¿O no? Es usted un cerdo asqueroso. ¡Sáqueme de aquí ahora mismo! Señor Morton. No creo que me entienda. Gracias a su hermano y a usted, he hecho grandes progresos. Para mí se acerca el gran día. Y ahora, ya no me sirve usted para nada. ¡Lamp! 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 Tenemos que... ¡Rápido! Alan está a punto de celebrar el ritual que abre la puerta. ¡Eh! ¡Lo noto! ¿Pero no puede hacer nada para detenerlo? Soy demasiado viejo. ¡No tengo! No nos abandone ahora. Todavía lo necesitamos. ¿Qué se supone que debemos hacer? Recuperad las estatuas y reuníos conmigo en el santuario de mi pueblo. Allí está la puerta. Con un poco de suerte llegaremos antes que Alan. ¿Por qué siguió trabajando para los Morton durante tanto tiempo sin hacer nada? Nunca se ha dicho así mismo. Todavía no ha llegado el momento. Eso es lo que me repetí a mí mismo durante cincuenta años. Pero ahora sé que ha llegado mi momento. ¿Qué quiere decir? Si la señorita Cedra que está aquí es porque así lo quisieron unos hombres. Usted, usted está aquí porque algún dios así lo quiso. Ah, sí. Sé que ha venido a Shadow Island por su amigo. Pero piense en esto. Vino hasta aquí sin hacerse ninguna pregunta. Parecía que era lo que tenía que hacer y punto. Fix no fue más que el cebo, a pesar de la profunda amistad que les unía. ¿Cómo sabe todo esto? Yo también vine aquí, señor Carby. Y desde entonces, mis sueños son como libros en los que está escrito el futuro. Pero no el mío, sino el suyo. ¿Alin? He encontrado a Edensow. Tenemos que encontrar a Alan. Ya lo sé. ¿Sólo te ha dicho eso? Tuve la extraña sensación de que sabía que había venido a por él. Sé que sonará raro, pero me dio la impresión de que tengo alguna relación con todo lo que ocurre aquí. ¿Un déjà vu? No, algo más profundo. Como trizas de un pasado perdido. Mi pasado sí que está hecho trizas. Has estado hablando con Obed Morton. Sí. Y no es mi padre. Pero digamos que me lo esperaba. Alin, llevas toda la vida sin saber quién es tu padre. Un par de meses más no cambiará nada. Juro que si salimos con vida de esta, me haré cargo de tu caso. Pero déjame que te diga que estos encuentros normalmente son una desilusión. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¿Alín? No hay tiempo, debemos darnos prisa O nuestro sacrificio no tendrá sentido Empiezas a hablar como un nativo Me siento como si me hubiesen encomendado una misión Sí, bienvenida al club Allí hay una estela con inscripciones Me gustaría saber qué pone Sígueme Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí La puerta que está ante vos Es la puerta Que guarda las tinieblas En las entrañas de la tierra Vos, a punto de abrirla Debéis saber Que la noche Hace retroceder a las tinieblas Hasta el interior de estas cuevas Mientras que el sol Las llama a salir Por tanto Si se abre la puerta Cuando el día arroja sus primeros rayos Las tinieblas se extenderán Por todo el mundo Abriendo paso a sus criaturas Que deambularán por la superficie de la tierra Alimentándose de la sangre De todos los hijos de la luz Dios mío Y tanto Creo que estos son Los siete dioses de la luz Sí Y ese tío del medio Debe de ser Hecatonchires El dios de los dioses ¿Eh? ¿Crees en esta leyenda? Eh ¿Tú crees en esta isla? Venga Démonos prisa ¿Tú crees en esta leyenda? ¡Tú crees en esta leyenda? ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin y al cabo estás como todos los demás fascinado! Ahora veo que sólo mi padre era capaz de luchar contra la locura que persigue a todos los mortos. ¿Y eso es lo que le mató? Yo lo maté. ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento. Nunca me importó vuestro mundo humano. Mi investigación ha dado su fruto. He creado un nuevo ser sin conciencia, sentimientos ni dolor. Un ser que no conocerá ni la duda ni la esperanza. Pronto mis hijos controlarán la tierra. Y mi hermano ese cobarde será uno de ellos. Sé lo que esta estatua representa. Y por eso me la llevo conmigo. ¿Pensabas que destruyendo mi mundo satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar tener ese final feliz. ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros, extraños. No sé qué os ha traído aquí. Pero vosotros también experimentaréis pronto el sabor de las tinieblas y el olvido. La luz ha reinado durante demasiado tiempo sola. Ha llegado el momento de que las tinieblas se extiendan por todo el mundo. ¡Bonaz a ternas, Gouro Eliar, Zaire Catonchires! ¡Bonaz a ternas, Gouro Eliar, Zaire Catonchires! ¡Bonaz a ternas, Gouro Eliar, Zaire Catonchires! Guerrero No conocéis ni a vuestro padre ni a vuestra madre Nacisteis el mismo día que mi hijo murió Cuando luchaba contra el mundo de las tinieblas Soy Hecatonchires El dios de la luz intensa Y os he elegido a vos para liderar la lucha en vuestro mundo Desde ahora, vuestra batalla es mi batalla Os enseñaré a través de vuestros sueños Esta noche tendréis vuestro primer reto Fallad y vuestro mundo desaparecerá Ganad Y no será más que un aplazamiento Como el resto de vuestros días Dejad que la luz os guíe ¿Alin? Como me alegra oír tu voz Alin, he tenido un extraño sueño Es la primera vez que recuerdo uno de mis sueños Eso quiere decir que debes de estar sobre la pista ¿Dónde estás? En un afloramiento rocoso Sobre un abismo Has tenido suerte Pase lo que pase Debemos conseguir la estatua de Alan antes de que amanezca Ebensao me dijo que el agua de los manantiales tiene poderes curativos ¡Qué bien!